Desde hace mucho tiempo yo he estado trabajando en ciencia, pero desde la parte que he salido. Entonces, es un reto para mí pasar estos conocimientos, ¿no es cierto?, a otro nivel de conocimiento. Siempre hemos estado hablando desde el ámbito de la salud, por los médicos, ¿no es cierto?, yo enseño farmacología, enseñamos enfermería, ¿no es cierto?, y hoy es importante lograr transmitir este conocimiento hacia el campo docente. La charla se llama Aproximaciones Experimentales de las Adicciones, sobre todo porque vamos a ver qué ofrece la ciencia, qué es lo que sabe la ciencia. Hoy parece que todo el mundo sabe de adicción, ¿cierto?, pero hay que ver distintos puntos de vista. Lo que yo le vengo a ofrecer es simplemente desde el ámbito de la salud. No tengo dos formaciones políticas ni sociales, ¿no es cierto?, como para hablar de otras implicancias de las drogas. Y sobre todo vamos a hablarnos desde un cúlpito, desde el ámbito moral, sino simplemente de demostrar qué es lo que hacen las drogas, a nivel de, sobre todo, aprendizaje. Vamos a hablar del aspecto del cerebro y el aprendizaje, qué es lo que más nos interesa, siendo un poquito de mejora. Bien, en los objetivos vamos a hacer una pequeña definición, una clasificación. Después vamos a abordar por qué se consumen, esto es uno de los niveles del ámbito médico, qué años producen y qué podemos hacer. En esto que podemos hacer es simplemente un pequeño debate, desde qué punto podemos abordar este tipo de problemas. Definición. Drogas psicoactivas. Vamos a trabajar sobre todo en las drogas psicoactivas. Toda sustancia que es introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia. Esto es importante si puede ser la dependencia psicológica o física o ambas. Bien, vamos a ver cada punto. Todas las drogas, tanto legales como ilegales. Generalmente, nosotros siempre hemos consumido desde la historia de la humanidad drogas, legales e ilegales. ¿Quién aquí no consume mate? ¿Quién aquí no consume café? ¿Quién en principio psicoactivos? ¿Quién no consume alcohol? ¿Quién no ha visto fumar? ¿No es cierto? Y hoy en día tenemos la problemática de las drogas, ya con efectos poderes, con efectos más poderes. Las vías de administración tienen distintas vías de administración. Puede ser inhalatoria, puede ser insentable, puede ser oral, puede ser tópica. Miles de vías de administración. Eso no va a depender de la gravedad adecuada. Y que producen, de algún modo, una alteración del sistema nervioso. Acá tenemos miles de, un avanico muy grande, de las alteraciones que podemos llegar a ver con las drogas. Tenemos estimulantes, tenemos excitantes, tenemos drogas que tranquilizan, que cambian el dolor, por ejemplo, la morfina. Y las, estoy investigando últimamente, nosotros como hablamos con Pascual, las que traen trastornos perceptivos, las que son drogas alucinógenas. Que son las que están también apareciendo nuevas. Son las drogas más recientes. Y son susceptibles de crear dependencia, tanto física como psicológica. A veces no hay un mecanismo biológico que generó la dependencia, sino es conductual el mecanismo que se produce. Un poco de estadística para no aburrirlos. Esto, lo importante es que se consume aquí en Mendoza. Estos son datos del Sedronal, el observatorio de consumo, que tiene también sede aquí en Mendoza. Y es una población de nivel medio escolar. Podemos ver altamente lo que más se consume es alcohol. Seguido de esto. Esto es nuevo. Los energizantes. ¿Saben cuáles son los energizantes? El Red Bull, el Rocket, el Spirit. Miles de drogas, miles de sustancias. Estas tienen generalmente taurina y tienen cafeínas. En altas dosis. Hay países que las han prohibido. En Francia, por ejemplo, está prohibido el expendio de este tipo de sustancias porque se considera que tienen niveles de cafeína altos como los medicamentos. Incluso hay países donde se ha regulado este tipo de bebidas. Tienen que tener una advertencia donde se dice que no se deben mezclar con otras bebidas que tengan alcohol, que no se pueden mezclar con distintas sustancias. O sea, fíjense, tienen el mismo índice de consumo que el alcohol. Básicamente los jóvenes lo consumen con alcohol. Incluso se ha habido... Donde hay advertencias donde qué cantidad se debe tomar por día como mínimo. Hace poco leí un trabajo de un paciente en Bolivia, donde había... Era un estudiante de universidad, donde había llegado a un aguardia con un cuadro, ¿no es cierto?, de alteraciones de locomoción, hiperceptuales, delirio, y había estado consumiendo por más de 10 días este tipo de sustancias en grandes cantidades, más de 5 a 6 litros. Este paciente, ¿no es cierto?, esta persona estaba totalmente desequilibrada en su sistema nervioso. Ahora, ¿por qué pasa esto? Si de ningún lado se advierte que esto es más que un jugo. Y también lo utilizan muchos nuestros estudiantes, yo hablo de nuestros estudiantes que yo voy en medicina, ¿cierto?, a nivel universitario. Pero para estudiantes, ¿no es cierto?, para mantenerse vigila. Ahora, todos sabemos que no es lo mismo estar despierto que estar a tener. ¿Cierto? Entonces, eso también hay que explicarlo. Si uno puede pasarse toda la noche despierto, consumiendo este tipo de sustancia, o café, o mate, lo que quiera, pero se ha demostrado que el aprendizaje que logra una persona estando en este estado, no es para nada comparable que si la persona descansó, recuperó, ¿no es cierto?, su sueño, y muchas veces se ha visto que durante el sueño se realizan procesos mentales que fijan nuestro conocimiento. Esto también es importante para que veamos, porque estas son las últimas que han aparecido, y también volvemos aquí en el eje del problema. No se advierte nada, no hay información sobre esto. Después tenemos el tabaco, ¿no es cierto?, en tercer lugar, y de lo que serían las drogas ilegales, la marihuana, es lo que está teniendo un consumo bastante alto. Bien, fase de consumo, esto es según un investigador de los Países Bajos, tenemos la fase experimental, donde no hay problema, el individuo lo realiza simplemente para tener la sensación, saber qué es esto. La fase ocasional ya se realiza más en distintas situaciones, pero el paciente o el individuo no lo busca. La fase habitual, donde aquí ya empezamos a tener una clara diferenciación de lo que es la fase habitual y la fase dependiente. No toda la persona que consume droga llega a ser un dependiente, un adicto, una persona sin adicción, sin capacidad. Es decir, podemos estar consumiendo constantemente sustancias, por ejemplo, puede ser el alcohol, y en las fases habituales ya estamos empezando a ver un límite donde tenemos que diferenciar entre la conclusividad y no. En la fase dependiente, que es cuando ya la persona llega a adicción, no tiene la capacidad de detenerse y de abstenerse. Y son capacidades que vamos a llegar con el desarrollo y el crecimiento nuestro. Mientras más grandes seamos, vamos a tener mayor capacidad de desarrollar estas capacidades. Bien, ¿por qué se consumen? Lo más claro es que no hay una sola razón y estas son las desde el punto de vista médico. No estamos hablando de por qué se consumen a nivel cultural y demás, cuáles tipos de drogas, sino a nivel médico, ¿por qué creemos que se consumen estas drogas? Por ver a otras personas. Desde que nosotros nacemos hemos visto a nuestros padres beberinos, ¿no es cierto? Vemos fumar, vemos en las películas hoy en día lo que es alquilar cocaína, lo que es fumar marihuana. No es raro ver en un dibujito, por ejemplo, por los Simpson, donde Homero puede fumar marihuana. Hay distintas cuestiones, ¿no es cierto?, que ya se naturaliza el consumo. Estamos hablando de ver a nuestros prójimos consumiendo. Y ahí, ¿qué aparece? La curiosidad. Tenemos que saber qué produce. En algún lado, un diablito que nos está diciendo, che, ¿será tan bueno esto? ¿Qué perfecto produce? ¿Por qué hay gente que parece tan bueno en esto? O sea, y ahí empiezan, sobre todo en los jóvenes, empezar a ver qué es lo que está pasando. Rebeldía, hace poco hay una entrevista de Pantino con Mujica, no sé si la alcanza, ¿no es una vez? Donde él le decía que si ustedes querían que un joven hiciera algo, lo primero que tienen que hacer es prohibírselo. Hay una cierta realidad en esto, ¿no es cierto? Pero bueno, por una cuestión de rebeldía. Yo fumo porque soy grande, yo fumo porque no me dejan. Suele pasar. Sobre todo ustedes lo van a ver más seguido que trabajan con jóvenes y adolescentes, niños. Gratificación instantánea. Aquí la gratificación instantánea juega un papel importante. La gratificación instantánea es una sensación rápida del placer que se obtiene de un método rápido. Hay una prueba que ahí le puse, la prueba del caramelo, que se hizo más o menos en los finales de los 60, principios de los 70, con un malvarrisco. El malvarrisco es una golosina en Estados Unidos. A mi parecer es horrible, pero a los chicos les gusta. ¿Qué hacían en estos investigadores? Le ofrecieron un malvarrisco a nenas de entre 4 y 6 años. Si el chico tenía la capacidad de esperar 20 minutos, le decían, si vos pagas 20 minutos, te voy a dar otro. Entonces analizaron a estos chicos. De los niños que lograron ese autocontrol y esperar los 20 minutos para comer la segunda golosina, se hicieron un estudio 10 años porque ellos dijeron que esos chicos tenían notas escolares en promedio más altas que lo que no lo habían logrado. Y entrevistaron a sus padres y los padres los denominaban como adolescentes equilibrados. De todas maneras, esto es un dato muy subjetivo. Pero lo importante es que tenían notas más altas. 40 años más tarde, más o menos en el 2011, terminaron, hicieron otra parte del estudio donde vieron que había entre esas personas que habían logrado alteraciones en distintas estructuras del cerebro. Ahora, ¿qué es lo importante de este estudio? No es que el chico que no pueda mantener o aguantar consumir un caramelo va a ser lo adicto, sino que vieron que esta capacidad del autocontrol se va aprendiendo, se puede trabajar y a medida que uno es más grande, tiene más posibilidad de haber tenido el desarrollo y lograr controlar estas emociones. El problema que vemos es que las drogas están cada vez llegando más jóvenes. Tenemos chicos de 11 años, 10 años que forman marinos. Entonces, todavía no hay un desarrollo del autocontrol que lo estamos exponiendo y se están exponiendo a él. ¿No es cierto? Entonces, ese es el dato importante de este estudio. Y lo importante, también lo ventajoso, es que esto se puede trabajar. Se puede trabajar, se puede enseñar. Bien, ¿qué otras cuestiones se dio por qué se consumía? Escape y automedicación. Escape tiene que saber primero qué efecto produce. ¿No es cierto? Cuestiones sociales donde el niño necesita evadir su problema, tendrá conflicto, una situación complicada, sabe que de esta manera obtiene placer rápidamente y no tiene, se olvida de sus problemas. Automedicación, en las encuestas que les mostraba, hay una diferencia entre el consumo de hombre y mujer. La mujer generalmente consume un poco más de ansiolíquico. Entonces, acá empieza la automedicación. Empiezan a depender de drogas para manejar sus emociones. Tengo que tranquilizarme, quiero ir a dormir, un ansiolíquico. Hoy tengo que estar quita porque tengo que laburar todo el día y empiezo con pocaína, que evita la recaptación y no la danzalía y mantiene pila. Entonces, empiezan a depender de drogas para manejar sus emociones. Falta de confianza, necesitamos jóvenes con una personalidad, ¿no es cierto?, y una convicción de sus valores. Sobre todo, ¿por qué? Porque la droga no viene, generalmente viene asociada a un amigo, a un conocido. Si un chico no va a estar en la plaza y va a venir un vendedor de drogas y le va a decir vení, fumate esto o consumí esto. Si no es animante, fíjate, para pertenecer a los grupos, vemos grupos donde, por ejemplo, hay gente que se viste de distintas maneras, ¿no es cierto?, pertenecen o gente que abiertamente consume marihuana y los chicos quieren pertenecer a esos grupos. De esa manera, ¿no es cierto?, también va entrando en las drogas y miles de causas más que se les puedan ocurrir. Pero lo más importante es la mal información. Hay una desinformación y aquí juega en mente lo que sería el sesgo confirmatorio, que es un comportamiento que se vio, que se da, por ejemplo, en los formadores de opinión tenemos, hagan de cuento, ¿ustedes saben quién es Kiti Álvarez? El cantante de Intoxicado, seguramente los adolescentes saben quién es. Una persona que tenía varios episodios, no siento que aparezca, lo grabaron en televisión y todo. Pero hoy en esta persona no vienen los vendedores de drogas y les dicen mira, salí en televisión drogado y decí que la droga es buena y que no pasa nada porque de esa manera nosotros nos vamos a enriquecer con este delito. Sino que hay un comportamiento que hace que nosotros veamos lo que confirma nuestra convicción, nuestra convicción. Entonces, han escuchado hoy, hace poco, hablar de la droga con efecto medicinal para los chicos que tienen convulsiones, epilepsia, que no responden tratamientos. Para hacerles un ejemplo. Bien, ¿qué dicen estos estudios? Lo que ha salido a la luz es que el 30% de estos chicos que no logran controlar, que tienen una enfermedad bastante compleja, bastante seria, mensualmente el 30% de estos chicos lograron mejorías. Ahora, si uno analiza ese dato, es fantástico. Y uno lo toma y lo dice, el 30% salió con mejorías. Pero si analizan el estudio, el 85%, tuvo efectos adversos. Y más del 15%, el 20% tuvieron que salir del estudio porque empeoraron más la situación. Si yo tengo un sesgo confirmatorio, yo voy a ver lo bueno. Y si tengo un sesgo confirmatorio que yo suponga ser, yo considero que consumir drogas, voy a ver solamente una. Entonces, lo importante es que la información que se vea se va a la venta. Y hoy en día, información ya hay de cualquier lado. Cualquiera puede ponerlo, que se le ocurre. A nivel de estructura cerebral, el cerebro crece hasta los 20 años. Entre los 19 y 21 años, adquiere el peso, el mayor peso posible. Quiere decir que el cerebro se desarrolló hasta esa edad. Pero después, se dio que hasta los 25 años, no se desarrollan las conductas inhibitorias del riesgo. ¿Qué sería esto? ¿No es cierto? Por eso, por ahí es inempelible ver a los jóvenes que realizan actividades bastante riesgosas, donde, por ejemplo, salgan de un edificio al otro, practican deportes de estrellos, y entre estas conductas riesgosas puede ser inempelible. La conducción peligrosa puede ser el consumo de drogas. Esto evolutivamente, ¿por qué se cree que se realizó? O sea, evolutivamente, ¿por qué lo tenemos? Muchos mamíferos, ¿no es cierto?, en la edad de la adolescencia, es cuando salían de su grupo familiar a formar su grupo familiar. Suponga ser los levones y demás animales. Entonces, este comportamiento muy primitivo permitía no tener miedo para esta conducta riesgosa. Entonces, la adolescencia, sería los 25 años, sería el paso, el proceso biológico, del pasaje de la adolescencia a la edad ultra temprana. Esto a nivel evolutivo. También sabemos que las conductas a nivel psicológico, la toma de responsabilidad y demás, también nos va a hacer pasar a una adulta. y por eso la adolescencia se está prolongando cada vez más. Entonces, hoy estamos hablando de personas de 30 años adolescente, pero por cuestiones ya no fisiológicas, sino ya por el nivel de comportamiento. Entonces, lo que estuvimos viendo está recién lo que explicó la doctora, la niñez y la adolescencia son las etapas más sensibles para interferir con todas estas sustancias. El cerebro va a estar desarrollándose como mínimo hasta los 25 años. Después, durante toda la vida tenemos capacidad de aprender y demás procesos. Pero eso es la etapa más sensible. Y hoy escuchamos una nota en Cadena 3, en la radio de Córdoba, pero que se escuche en todo el país, donde hoy hablaba una doctora del Lago Mayor donde decía que tienen problemas porque hay mujeres embarazadas que consumen drogas. Entonces, ya imagínense a nivel de afección del cerebro de lo más pequeño, ¿no es cierto?, que es el de embrión, ya empezamos a alterar todo este tipo de estéril. Hay lactantes que están haciendo la obstinencia porque la madre... Es adicta. Es adicta o consume. Eso también es muy importante. Hay una diferencia entre consumir y adicción, pero por ahí hay un consumidor habitual que tiene una droga que no es adictiva pero la consumo. Y también las drogas pasan por la leche materna. Las drogas pasan por la leche materna. Entonces, no es solamente durante la gestación. Bien, ¿cómo funcionan las drogas para producir placer? A grandes rasgos, ¿no es cierto?, porque todas las drogas tienen distintos mecanismos de funcionamiento. Cuando nosotros realizamos una conducta placentera, llámese comer, llámese jugar, liberamos un neurotransmisor que se llama dopamina. Entre las funciones que tiene involucra el placer y la recompensa. Se liberan ciertos niveles de esta sustancia que va a ir a actuar en distintas partes del cerebro, por ejemplo, el sistema límbico, el núcleo, que tiene que ver con la recompensa y la sensación de placer. Bien, ¿qué hacen las drogas? Liberan también dopamina y causan una sensación muy parecida de placer, pero con la diferencia de que puedan generar de dos a diez veces más una sensación placentera. Imagínense que sensaciones placenteras como por ejemplo comer o tener relaciones sexuales que son muy importantes para un individuo. El comer es fundamental para la mantención de un individuo. Y el acto sexual es muy importante para la procreación de la especie. Estamos hablando de una cuestión evolutiva. ¿No es cierto? las drogas liberan hasta diez veces más estas sensaciones. ¿Qué pasa aquí? Una vez que nosotros tenemos una sensación diez veces mayor que esta, se puede llegar a generar que es uno de los grandes problemas en síndrome amortivacional. Ya las conductas que antes nos producían placer ya no nos van a producir. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a adaptarse a este exceso de este neurotransmisor y empieza a decir bueno, si hay demasiada dopamina eso cambia la cantidad de receptores que tengo de transportadores para esto. Fíjense en la imagen, acá tenemos un cerebro de una persona saludable que no consume drogas con un drogadicto de metanfetamina. Tiene muchísimo menos receptores. Entonces, el individuo ya no siente placer entre las situaciones que antes producían placer porque su cerebro cambia su cantidad de receptores en esta liberación. Entonces, esto también lo lleva a que lo único que lo motive es el consumir drogas y a cada vez mayor cantidad. También hay un mecanismo que como droga es un agente externo en el organismo y el organismo la trata de eliminar cada vez más rápido pero esto va a través de un proceso metabólico. Mejora la eliminación a nivel de hígado, la transformación y la eliminación a nivel de hígado. Entonces, también vamos a necesitar cada vez más consumir mayor cantidad de sustancias para tener el mismo efecto. Pero lo grave aquí es lograr el síndrome de la motivación y la persona que consume drogas a nivel de ser conflictivo toda su vida rota en obtener drogas y la motivación. Hay páginas en internet donde uno puede entrar rápidamente y obtener la droga que uno quiera. ¿Cómo producirla? ¿Quiere producir opio? ¿Cuántas plantas a más fuera tenés que tener? ¿Cómo se hace el proceso? ¿No es cierto? ¿El proceso químico? ¿Cómo se hace la cocaína? ¿No es cierto? ¿Cuántas hojas? Y además, hoy la información la tienen y los chicos están motivados y la obtienen. Bien, vamos a hablar de la alcohol, la droga legal que habíamos visto, ¿no es cierto? Que más se consumía. Yo hace 10 años vine de Córdoba, pasé por el arco de esa aguadera donde recibió un cartel que decía bienvenido a Mendoza, la tierra del sol y el duende. Es cierto, culturalmente está aceptado el alcohol. No solamente Mendoza, Mendoza vino. Mendoza tiene una alta tradición de vino. Pero estamos hablando de alcohol, culturalmente aceptado. También se sabe, ¿no es cierto?, que a los chicos les permitimos tomar bebidas alcohólicas, que se les puede dar un vaso de vino, ¿no es cierto?, a un chico de 10, 15 años para decir, yo le estoy enseñando a tomar. No sé si les ha pasado o yo lo he visto, no sé si a ustedes les pasa, pero lo han vivido. Y estamos hablando del hecho de que estamos permitiendo una conducta que está penada por la ley y que la alcohol no se puede vender antes de 18 años. Entonces, muchos de ustedes se han hecho exagerados, pero estamos dando un mensaje, ¿no es cierto?, de que se puede consumir bebidas alcohólicas. Incluso las fiestas de 15, que son para chicos de 15 años, suelen aparecer con lo que se denomina canilla libre y aparece una cierta aceptación que uno tiene de que el alcohol se puede consumir. Fíjense, es la puerta de entrada para otras adicciones, otro consumo, otras no. El 65% de las personas que consumen alcohol consumen otras no. No así, las personas que son astémis que no consumen alcohol, solamente el 5% de estas personas consumen otro tipo de alcohol. Y otra cosa que es muy importante, fíjense, culturalmente lo tenemos arraigado. Si yo soy cordobestito, no soy cordobestito. ¿También? Hoy en día también ha cambiado el hábito de consumo. Se ha visto, por ejemplo, el menú, se nos consume, los jóvenes no consumen vino. ¿Qué consume nuestro joven? Ferrer, cerveza y Fernet. Y está ganando cada vez más de Fernet. ¿Por qué se consume el Fernet más? Imagínense esta situación, un vaso de Fernet con 100 mililitros de Fernet y vale un litro de cerveza. Entonces, muchas veces te dicen, no, si me tomé dos vasos de Fernet. No, salgo, pero tranque, hoy me tomé tres vasos de panache. Yo estaba poniendo tres tipos de cerveza o de vino. Más o menos la cerveza y el vino tiene una renovación alcohólica parecida. Entonces, el tipo de consulta también está cambiando. Y la edad todavía más temprano, volvemos a lo mismo. Diez, once años se pueden contar chicos tomando alcohol. Bien, vamos a ver qué alteraciones produce el alcohol. Solamente a nivel del sistema nervioso no vamos a hablar de lo que sería la cirrosis de panache, ese tipo de trastorno. Vamos a hablar de lo que es la conducta. Esto se ha visto en estudios, ¿no es cierto?, donde se ve que altera la conectividad de los neumbras, tan importante como lo que veíamos en la charla anterior. Hay dos investigadores y miles de estudios que ven que, por ejemplo, el 60% de los consumidores tenían camas a nivel de lo que es la corteza, dilatación de los rectículos laterales, un 48% de la dilatación y el carcel de los rectículos. O sea que hay alteración a nivel de la estructura del cerebro. En el consumidor crónico, esto es importante, el consumidor crónico no es solamente el que consume todos los días, sino el consumo que hacen nuestros jóvenes también, que es el del fin de semana, con ciertas grandes cantidades en exceso, o sea, durante los fines de semana. Y tengan en cuenta que los fines de semana muchas veces no empieza el sábado y termina el domingo. Es el jueves, el viernes, el sábado y termina el domingo. Grandes cantidades. Habría que ver, no es cierto, muchas veces quién consume más cantidad. Si el que toma todos los días o el que consume son días con exceso. un ronco, otro investigador, vio que el 72% de los pacientes tenían atrofia cerebral, ¿no es cierto?, por estudios de imágenes. Estos eran personas que consumían grandes cantidades. Bien, ¿qué alteraciones vamos a ver en las personas que consumen actuales grandes cantidades o que consumen los fines de semana? Podemos tener ya disminución de las capacidades visuospaciales. Lo que ven entre maentes son las pruebas medibles que uno puede hacer para ver si hay alteraciones o no. Tenemos alteraciones perceptivo-motoras de lo que es la memoria, ejecutivas, razonamiento abstracto y de conceptualización, menor recuperación de la información hasta un 10% menos se cree que logra el consumo de alcohol, menor velocidad de procesamiento de información y déficit en la función ejecutiva, o sea que el trastorno a nivel del sistema nervioso por donde lo busquen. Bien, algunos datos un poco más alentadores. Recuperación progresiva de estas alteraciones se puede llegar más o menos hasta los 4 años que uno dejó de consumir puede llegar a tener una recuperación completa, pero no en todos los casos. Muchas veces los problemas que se generaron pueden llegar a ser para siempre y lo que es importante también, si mientras antes se realiza el consumo más grave van a ser la consecuencia. Vamos, ¿viene hasta ahí o voy muy rápido? No, si, porque yo no me aceptaba. Bien, los mayores de 55 años son las personas que van a tardar más tiempo en recuperarse porque ya la felicidad se debe y todo es un poco más de dos pero tardan más tiempo y se puede llegar a recuperarse. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la marihuana, el horror, la seda, la chaca, la randela, la bata, usted la quiere llamar. Una droga también bastante antigua, la describieron ya los chinos 4.000 años antes pero incluso tienen que hasta más anterior a biouso. Tiene más de 40 principios psicoactivos, algunos hasta 60, pero el que produce el efecto clásico es el tetrahidrocannabinol, el DHC. Bien, ¿qué pasa con esta droga que hoy está bastante en uso? La asociábamos con los hippies. ¿Qué consumían los hippies? Marihuana, ¿no es cierto? En la edad universitaria cuando estas personas tenían más o menos 19, 30 años en la universidad y entraban en el consumo de marihuana. El consumo, la concentración de este principio activo en esa época era de 2 al 3%. Hoy estamos hablando que tienen más del 200% esas concentraciones. La ingeniería genética, ¿no es cierto? Y las modificaciones, las integraciones que han realizado tienen hasta el 22% de esta concentración. Esto llevó a que los investigadores se replanteen un montón de sus estudios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no era lo mismo lo que fumaban ellos a lo que se fuma hoy. Y no era lo mismo fumarlo a los 20, 21 años que a los 11. ¿Cierto? ¿Entienden la gran diferencia en todo esto? Los principios activos, ¿no es cierto? La diferencia, como decía Paracelso en su época que es médico del 1500, la diferencia entre un veneno y una droga, o sea, y un medicamento es la dosis. Así que no es lo mismo lo que se consumía. Y fíjense lo que está pasando en Mendoza. En el 2009 había un consumo de cobre de un casi 10%, después subió al 12% en el 2012, en el 2014 también tenemos un 16%. Lo importante no es el número así, sino que hay una tendencia a aceptar la noción que cada vez que se consumen más. Bien, todo esto son alteraciones que produce a través del sistema nervioso, no solamente cuando el paciente está bajo los efectos, ¿no es cierto? En el momento que la consumió. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, tendrán alumnos que van o no con el efecto, ¿no es cierto? O algunos van después de haber consumido, y esto puede llegar a durar varios días. Se vio que había alteraciones en la conectividad de las neuronas en áreas importantes como el precuño y el hipocampo, importantísimo para la memoria. Después también estuvieron viendo que hay alteraciones en la conexión de lo que serían las redes prefrontales, lo que venían las redes subcorticales, los usuarios también de cannabis vieron que tenían reducidos los volúmenes del hipocampo, hay alteraciones bastante grandes de lo que sería el sistema nervioso. Y esto puede interferir en lo que veíamos en la semana pasada, el desarrollo de un montón de habilidades. No necesariamente tiene que haber una muerte celular que se produzca como una intoxicación grave, sino alteraciones en estas conexiones del sistema nervioso. Entonces, el sistema cannabinoide que es el que actúa a través de estos receptores de la droga, actúa en este sistema, es muy importante para el desarrollo. Se vio que es muy importante para el sistema del desarrollo nervioso. Bien, datos importantísimos, relaciones con las enfermedades mentales. El consumo regular de marihuana se asocia con mayor riesgo de ansiedad y depresión, sin que se haya establecido causalidad. Pero, ¿qué quiere decir esto? Se ve que las personas que consumen marihuana tienen mayor índice de depresión y de ansiedad. No está confirmado del todo si es por la marihuana o no, pero ahí se ha visto que hay una relación. No sabemos si es la causa de la marihuana o no. ¿Podría llegar a ser o no? Y también, esto sí se vio y se comprobó, es cierto que la marihuana se asocia con psicosis. Psicosis, no sé si acuerdan, es el póster de la película, pero si se acuerdan, enfermedad como la esquizofrenia, alteraciones de la percepción. Se ve que si el consumo, la persona consume marihuana y tiene esquizofrenia, que es una enfermedad bastante frecuente, es mucho más difícil lo médico que la logren controlar. Porque tiene más brotes y se puede llegar a adelantar la presentación de las personas que tienen predisposición genética a esto, se puede llegar a adelantar la presentación de la enfermedad. Si uno la iba a tener a los 21 años, por ahí puede llegar a tenerla a los 16 o la puede tener a los 11. Entonces, es muy importante la marihuana en este contexto. Se ha visto que hay relaciones entre las enfermedades mentales. Lo que ha cambiado es el contexto. Como les decía, la marihuana hoy ya empieza de los 11 años. Bien, sobre el desempeño escolar y los logros en la vida. Disminuye las capacidades cognitivas y potenciales. Con todos estos test que venimos para el alcohol se pueden hacer para la marihuana y van a dar también alteraciones. Después también se ve que puede traer alteraciones en lo que sería el aprendizaje y los nuevos objetivos educativos. La persona que ya entra en el círculo vicioso empieza a perder capacidades y después ya como que cuelga los guantes. No quiere seguir en esta situación y pierde capacidades de una manera inconsciente. Entonces, hay una relación entre lo que es el consumo de marihuana y las notas bajas. Generalmente, hay chicos que tienen notas bajas. No todos que tienen notas bajas son consumidores de marihuana. Eso tiene que quedar claro. Pero hay una relación en esto. Bueno, esta es la droga que yo estoy investigando, es la última que estoy investigando. Se llama ketamina o droga K, no porque tengo que ver algo con los intervistas, sino porque ketamina se escribe con K, simplemente por eso no tiene nada que ver. Esto no quedé comentado. Es un anestésico disociativo. Se inventó en la década del 60 y se utilizó como anestésico. Se vio que con el tiempo las personas que despertaban empezaban con alucinaciones de esos planos anestésicos. Entonces, se empezó a investigar. Hice difumio que era una droga alucinante. Y en realidad produce alucinaciones. Fíjense lo que dicen los consumidores de qué es lo que produce la ketamina. Sirve para alucinar, para conocerte más y mejor, para viajar y tener viajes maravillosos. Ahora hay un tipo que describe y se cree que es una arma música cósmica donde se siente parte del universo. También se lo utiliza porque dice que genera una sensación como estar en el túnel cuando uno muere y viaja en el túnel. Esa misma sensación produce. También se vio que depende del entorno que uno tiene. La sensación va a ser girando una cosa a otra. Si uno consume drogas escuchando cantos gregorianos, se va a trasladar a una abadía de la época antigua. Y si escucha, por ejemplo, la música de las pedientes X va a creer que se los ratones parciales. Entonces, incluye muchísimo drogas. Por eso también las drogas no le pegan como dice comúnmente a todos iguales. Todo depende del contexto y también depende de cada uno de su estructura cerebral. No engancha. ¿Qué tranquiliza? En realidad el tranquilizante no tiene nada, pero no engancha. ¿Qué significa que no enganche? Que no genera adicciones. No hay que verlo. Si en realidad el que empieza a consumir esto para tener estas sensaciones no necesariamente se tenga una relación con la droga que pueda manejarla. Y se ve que se consume. Esta droga se ve, tiene una particularidad. La única forma de producir esta droga es con cuatro sus precursores que solamente se hacen para esto. Entré a esta página de internet donde decía cómo hacer mis drogas busqué ketamina. Está clasificada como una de las más difíciles de hacer porque solamente la droga esta va a necesitar estos precursores que se hacen para esto solo. Entonces, la droga que está circulando, la ketamina que circula viene de tres, cuatro orígenes. Una es la industria farmacéutica que produce para vendérsela a los anestesistas y a los veterinarios el 99,9% de los cargos cadastrados de Mendoza perro, perra, gato y gata se cadastraron con esta droga. Es una droga pero es un anestésico que con dosis altas no produce alucinación. Como anestésico es muy bueno pero no la usan para drogarlo la usan para un fin terapéutico que es la cadastración. Es una clara anestésica. Después puede venir de los hospitales de los mismos anestesistas o de los mismos veterinarios y puede estar el circuito medido en esta zona. Por eso es importante las políticas de esta droga. Hace ya dos años tienen trazabilidad estas drogas. ¿Qué significa? Yo vendo un frasco de ketamina y de un código urbano. Quien lo compra tiene la responsabilidad y está registrado y yo fui que lo compro. En el 2013 o en el 2014 un veterinario en Buenos Aires había comprado 14.000 frascos de esto. Tenía mucho perro. Una veterinaria gigante. O dos mil elemantes. Entonces hoy se puede llegar a lograr controlar cierto mercado de esto. Pero es importante no sacarle el pie sin estar atento a estas drogas. Y estas son las drogas que se empiezan a consumir ahora en estas fiestas electrónicas. No sé si vieron lo que pasó en Costa Salguero. En las drogas seguras se cobraron varias víctimas. Consideramos que son seguras. Ahora ¿quién le pone el término seguro? Más seguro que quién. Después miren la vía de administración es inyectable inhalatoria o oral. Porque si uno la compra viene líquida. Lo que hace por ahí con las campañas que se han hecho de evitar las agujas el adicto a las drogas tratan de utilizar otras vías que no sean las inyectables por la transmisión de enfermedades y demás cuestiones que se nos ve más adelante pero le va a jugar. se puede evaporar en el microondas o con calores de una cuchara y distintos métodos y esto genera un polvo cristalito que ven ahí. Ahora esto se mezcla con montones de sustancias. Se puede hacer una pastilla donde uno puede entrar a una fiesta de la doctorita y decir toma este vendo esta pastillita. Es una droga segura. Bien. ¿Qué estamos consumiendo? ¿O qué están consumiendo? En el mejor de los casos podemos llegar a comprar un carmelito no nos pasó nada pero desde después fíjense que con un gramo de cocaína de máxima pureza los vendedores llegan a hacer 50 gramos para vender en la vía pública. Entonces en el mejor de los casos lo mezclan con almidón o azúcar y no pasa nada y la dosis es muy, muy baja y en el peor de los casos empiezan a mezclar con cosas que tienen ya principios aquí. Pueden mezclar con vitamina a veces lo hacen intencionalmente para que el efecto sea potenciable pero lo pueden meter con esto lo ponen con polvo de los tubos fluorescente con lo que sea mezclan ahí adentro entonces no son más seguras no sabemos ni qué es lo que estamos consumiendo es como jugar una ruleta rusa. Bien y tiene un bajo costo que también en realidad un frasco de 50 mil litros lo le ponen a conseguir más o menos 300, 800 pesos y tenemos 50 dosis entonces tienen un bajo costo por suerte el CENASA logró la trazabilidad de esto y hoy para comprar tenemos que registrar yo digo tenemos un proceso de internet tenemos que registrarnos ¿no es cierto? y ver no se venden más de 5 frascos por mes y si uno tiene que exceder a esto tiene que hacer un montón de protocolos y se averigua para qué necesitas más cantidad así que por ese lado tenemos una ventaja que hoy el mercado está haciendo medianamente controlado y se está abriendo a ver qué pasa y que también no se consume en Mendoza se ha agarrado gente pasa por el lado de Chile y con que también y tiene la ventaja de que se cree que es una droga segura bien en ratas neonatales o sea en ratas nación nacida se vio que la exposición controlada de esto produce la poctosis celular lo que sería como si fuera un suicidio celular de tanta estimulación esta droga actúa como un antagonista de un receptor en MDA pero básicamente lo que hace genera la muerte de ciertas estructuras cerebrales en ratas nacidas así que imagínese lo que puede hacer en personas jóvenes también se vio algo que lo producen en monos y en animales superiores se vio que el mismo efecto produce de tóxicos y en nuestro laboratorio nosotros hemos utilizado drogas de dosis muy bajas la diferencia para tener el efecto alucinógeno y el efecto anestésico es la dosis cuando uno pone una dosis muy alta para un plano anestésico pierde la percepción y no tiene efecto alucinatorio cuando uno consume una dosis muy baja empieza con este efecto alucinatorio y nosotros vimos en el laboratorio que hemos bajado hace unos años que tenemos por ejemplo alteraciones a corto plazo en la memoria a corto plazo a largo plazo espacial memoria de trabajo una alteración de las conductas de aprendizaje bastante importante incluso genera una ansiedad cuando está bajo el efecto delucinógeno entonces es muy importante empezar a investigar realmente qué es lo que produce en esta droga y en seres humanos también se vio que se producían en las mismas alteraciones a nivel de trabajo memoria episodica y semántica otros efectos que son ya a nivel del organismo se vieron que el consumo recreativo lúdico que lo llaman de estas sustancias puede traer trastornos en uretra incontinencia urinaria difunción de fábrica y demás la de todo a nivel oéxico pero es una droga que está muy de moda y que se vincula mucho con las pistas electrónicas así que es importante que sepamos que no son más seguras eso depende de quién desde el punto de vista que lo veamos bueno qué podemos hacer lo principal que desde el punto de vista muy personal es informar recientemente hay páginas de internet el wiki lo conocen dice los 10 pasos como decirle a tu padre que consumís marihuana donde uno de los pasos dice que la marihuana no está comprobado que genere efectos graves más que unas gingivitas una inflamación de la encía podemos ver con todo lo que estuvimos viendo que sí proban los efectos que somos entonces necesitan referencias y hoy en día cualquiera puede explicar y por cualquier lado qué es lo que hace en la droga y puede poner si son buenos o puede poner si son malas lo importante es que sepamos qué es lo que produce y el tema es nosotros le tenemos que dar esta información a jóvenes que todavía no tienen desarrollado su autocontrol a jóvenes que todavía no han llegado a su edad adulta que no tienen inhibida la conducta ni acosa para que tomen decisiones con sustancias que son peligrosas como dice hay un toxicólogo muy importante acá que es Araco ¿por qué los jóvenes no consumen veneno de rata? porque hacen mal porque saben que hacen mal y saben que te pueden morir ¿por qué los jóvenes consumen droga? porque no todos saben que hacen mal y no todos creen que se van a morir bien la sociedad es muy importante la sociedad y como sociedad el Estado la familia y la escuela les pongo esta esta filmina ¿no es cierto? que es que quiere decir que se pueden hacer cosas demuestra que se pueden hacer cosas el tabaco está cada vez consumiendo cemento no sé si se han notado en este último tiempo una gran cantidad de campañas contra el tabaco entonces todo eso influyó y se está disminuyendo el tabaco el problema es que se disminuye el tabaco pero las otras drogas aumentan su consumo no creo que sea porque bueno no fumo tabaco porque hace mal pero algo tengo que fumar entonces bueno me vuelvo a la marihuana sino porque saben están convencidos que el tabaco hace mal pero creen que la marihuana no hace nada entonces empiezan a volcar los consumos a otro lado yo creo que como sociedad ¿no es cierto? tenemos que plantearnos que es lo que queremos si creemos que se deben tomar decisiones que haya menores que puedan tomar decisiones de consumirlas o no consumirlas ¿no es cierto? y saber que esto puede traer consecuencias graves el estado la familia la familia es muy importante esta noche cuando vuelvan a su casa pregúntenle a sus jóvenes si consume si sabe lo que es la marihuana el concepto ha cambiado mi mamá tiene más de 60 años jubilada fue docente y ella no sabe lo que es el olor el olor a la marihuana mi hijo que tiene 5 años hace 3 semanas atrás fumo a la plaza y me dice ¿qué es ese olor? y estábamos en la plaza y había chicos fumando marihuana entonces el concepto se cambió hoy estamos en otro mundo y ellos tienen otras posibilidades y están la droga está es importante que nosotros podamos poner nuestro papel protector como adultos si se quiere ¿no es cierto? de advertir que las consecuencias tienen pero tenemos que hablarlo tenemos que charlarlo no por el solo hecho de prohibirlo porque no me gusta sino porque trae consecuencias y consecuencias bastante bastante graves la escuela bueno es un girar fundamental la charla que viene va a hablar sobre qué se puede hacer desde el ámbito de la escuela pero yo creo que no solamente la escuela es la responsable la escuela no tiene que enseñar el conducir el sueño no tiene que ser el primer auxilio la escuela no tiene que enseñar un montón de cosas y la familia también lo más importante es la familia y la sociedad mostramos un mensaje por un lado ¿no es cierto? donde vemos que los traficantes la pasan bomba ¿no es cierto? se hacen millonarios viven en autos con todas las mujeres increíbles y después bueno puede llegar a tener consecuencias pero esto lo estamos contando nosotros que somos los adultos entonces es muy importante ver qué podemos hacer nosotros y qué es lo que realmente nosotros tenemos bueno muchas gracias quería agradecer principalmente a Bajol por darme la oportunidad de poder transmitir esto que hemos avanzado el conocimiento pero esto se fue construyendo desde hace mucho tiempo hay gente que ha empezado a investigar las drogas hace muchos años esto no es algo nuevo ¿no es cierto? sino lo importante es que todo esto se va construyendo quiero agradecer también a los mercados a los jóvenes que trabajan con nosotros en el laboratorio que son jóvenes que no consumen drogas pero estudian investigan y les gustan y tienen todavía el estímulo y la vocación de seguir investigando y descubriendo que son estas cosas tenemos que tener en claro que las drogas tienen principios activos que pueden llegar a ser utilizadas como medicina ¿no es cierto? o como gallina así que bueno quería agradecerles a todos por la atención y sobre todo también a mis hijos y a mi familia por haberme permitido haber venido hoy acá y poder expresar lo que nosotros tenemos desde el punto de vista médico gracias